hola de nuevo campeones espero que estéis bien bueno soy el profesor faysal como siempre aquí estamos y no le viene para hacer unas clases o presentar las clases fáciles en la lengua espanola del bachillerato salamalikum maratin pukhar alikipa auda qawiya insha'allah a video hat mauli vendeza de monsenior faysal a calique de un insha'allah vamos a ver un poco de lexico de que plexico عليه 3 نقاط في baccaloria insan lezmi tarim sinonimo antonimo adjetivo sustantivo infinitivo et cetera et cetera a calique cadalic timid tiene que saber el alumno tiene que saber lezmi arof en lao tiene cuatro ámbitos ya ni cuatro unidades en ámbito personal a un ámbito educativo su fundad ámbito científico y tecnológico más el ámbito laboral de esta rabia a calique bueno empezamos tenemos léxico del ámbito personal suya bat calimat bat calimat mojima algunas palabras que son muy importantes en este ámbito bueno tenemos aquí rechovenefer يعni yuli chab la juventud isntahar sustantivo y hoven una hovenin en el sifat a adjetivo nazm tarif en el baq de midi set war waah bendel sual apri guntas ya cambiau kibit tekep ulamat x tablo ki ma ken lema chuf li baq de midi set uli ronor kafi tablo adjetivo sustantivo infinitivo la dhu karei gullik da wla saka del texu yani enta timid infinitivo wla sustantivo wla etc etc rechovenefer quna yuli chab in vexhezer yuli sheikh la vexhez shi sheikhocha viejo sheikh responsabilizar hamil afhal ta arruf umta wleki bech tkowunun lezmen texfudun blugha ispanija la responsoabilidad mesulia responsable mesul tenemos tambien respetar mechi respetar respetar yahtarim respeto respetuoso wla respetado amistar sadaqa yusahib amigar kathalik el fiil amigar yusahib la amistad sadaqa haka di adekadab zama ta haksh li baq amigar amistoso acompañar yurafiq la compañie el murafeqa compañero acompañado ha nara hum sinónimos comprender yefhem la comprension el fahem comprendido comprensivo vale entender sinónimo te accompañer yefhem el entendimiento el fahem entendido mefhum soñar yahlum el sueño soñador halim perfeccionar mejorar yusahib La perfección, perfecto o perfeccionado. Es decir, hay que idealizar, idealizar, la idealización ideal. En el mundo ideal. Bien, tenemos también solidarizar, ya te damos. La solidaridad, la igualdad, la mentalidad, la solidaridad, la responsabilidad. La solidaridad, solidario. Solidar, solidar, solidario, comentario. Bien. Alegrar yufrex, la alegría, el farha, alegre, farhan. La extraja, contrario, antónimo, entristecer, yuhzen, entristecer, la tristeza, triste. Bien, perfecto. Pasamos al segundo ámbito, ámbito educativo. La educación, educativo, educado. Enseñar, yuhallim, la enseñanza, ta'alim, enseniado, ta'alim. Estudiar, ganar, fuh, ya dros, el estudio de raza, estudiado, o bien, estudioso. Tenemos también cursar, el sinónimo de estudiar. El curso, ma'rof, cursado. Hablar, ma'kish, ma'yax, hablar. Walakin, litkei, bzev, litlefnum, fash, fil sustantivo. El habla. Hablado, o bien, ablantimo, te kelle. Comunicar, ya, ta'wassal, la comunicación, ta'wassal, comunicado. Tambien tenemos un sinónimo, dialogar, comunicar, etc. Enriquecer, yusri, yugni, el enriquecimiento, o bien, la riqueza. El isra'o, el sarwa. Enriquecedor, musri, yugni, rico, yani, mersha. Hacá, gani, bien. Contrario, el antónimo de enriquecer, huwa empobrecer. Empobrecer, yufquir. La pobreza, el fokr, pobre. Descubrir, ya que ta'chif, el descubrimiento, descoberto. Hna anna explorar, kime ikta'chif, la exploración, ikta'chif, explorado. Hna anna explotar, te, te, explotar, ya stagil, la explotación, explotado. Comportarse, ya tasarrof, el comportamiento, liiglasomo, comportemo, el fanciye, espanielo, comportamiento, entrenamiento, etc. Comportado. Acceder, ya t'chul, el acceso, es el acce, accedido o bien accesible. Tenemos también sinónimo de acceder, entrar, la entrada, entrado. Salir, antónimo ta'entrar, la salida, el huruj, saliente, kharij. Saber, ya'lam, la sabiduría o bien el saber, igual. Sabio, alimano. Bien, tenemos también conocer, ya'arif, el conocimiento, el ma'rifa. Y, por último, tenemos conocido. Baz kalimat hadi, hawldun ha, wahfadha, mumkin tseb, wahda, lezuch fiyag al-mak. ¿Vale? Con el señor Faisal, juntos podemos. Muchísimas gracias y hasta otro vídeo. Chao. Chau. 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 CC por Antarctica Films Argentina